con sus hijos, ¿no? ¿Y el día? El día de hoy, si es que vine acá es para decirte que voy a ser papá y quiero contar con tu apoyo, quiero que me deas una mano. Tal vez no como económicamente, pero sí, por favor, que sea moralmente. No, yo no lo acepto. Ok, ok. Yovana, ¿por qué se no? No, no lo acepto, señorita, porque... Mire, lo que pasa es que él ha sido un chico que... siempre ha hecho lo que ha querido. Es un chico muy rebelde. Él es mi hijo mayor. ¿Ya? Es un chico demasiado rebelde. Yovana, ¿por qué negaste? Al extremo yo tuve... Tanto fue su rebeldía que yo tuve que botarlo de la casa porque ya no lo podía controlar. O sea, él... Yovana, él me contó, él me contó que no ha tenido una vida fácil y que ha cometido muchos errores, pero ¿por qué negarte la oportunidad de poder disfrutar a tu nieta? Señorita, primeramente, discúlpeme que... O tu nieto. Discúlpeme que... La verdad, él sabe muy bien. Mire, yo hace un año le di la oportunidad de que regresara a mi casa. Ajá. ¿No? Y hace tres meses yo lo veo bastante cambiado, bastante distinto. Siempre he reunido con él porque, como madre, siempre voy a querer que él tenga... De llegar a la casa temprano, creo que... O sea, él ha cambiado su vida, pero justo eso lo ha hecho porque él va a ser papá, porque quiere darle un ejemplo bueno para su hijo o hija. Él trabaja en doble hora, es su buen hijo, ha cometido errores como todos, Yovana. Sí, pero, ¿entiendes, señorita? Yovana, ¿pero por qué negarte la oportunidad de que pueda ser tu nieta? Sí, primeramente porque él, como usted lo acaba de decir, nosotros no tenemos una figura paterna en casa. Yo soy padre y madre para mis hijos. Entonces, como él siendo el hijo mayor, yo siempre he tratado de que él se conduzca en buen camino. Dime una cosa, Yovana. Yo te digo que es un mal chico. ¿A ti te gustaría que tu nieta crezca sin la figura de una abuela? Es que, señorita, entiéndame, yo siempre le he dicho a él que yo no le iba a aceptar, al menos dentro de mis reglas, dentro de mi casa, no iba a aceptar que él me viniera. Pero, Yovana, esta situación a veces es que es una bendición de Dios que nos la manda. Él sabe muy bien. Muchas personas que quisieran tener nietos, porque no los tiene, los disfruta. Sí, que los tenga, pero cuando él tenga, como se dice, un trabajo estable o al menos algún negocio o algo que él pueda sostener a su familia. Él mismo sabe en qué trabaja. Jonathan. Jonathan, tu mamá evidentemente está muy sorprendida y muy molesta. Puedes, puedes expresarle lo que sientes. Mira a tu madre y dile, sincérate con ella. Má, yo quiero que me dejas una oportunidad. No, él sabe muy bien que si él me venía con ese tipo de sorpresas, él se iba de la casa. Por favor. Dame una oportunidad. Pero es que, entiéndame, yo soy padre y madre, yo tengo que ponerle las en mi casa y él lo sabe perfectamente. Yovana, yo entiendo que tú has pasado por muchas cosas y has sacado a tus hijos adelante, pero ya una criatura está en camino, una bendición de Dios. Está bien. Y que no tiene la culpa de los errores que ha cometido su padre. No tiene la culpa de nada. Y siga para adelante. Yo no le voy a decir que no lo tenga. Ya está embarazada, la chica. Lo importante para tu hijo es que tú aceptes para que él esté tranquilo. Para que vaya a mi casa a vivir, señorita, no. Que se vaya a... Dime la cosa, Yovana. No va a ir a tu casa a vivir. Ya, ponte que no vaya a tu casa a vivir. Pero, mamá... Pero tú como abuela, tienes que aceptar a tu nieta. Mamá, es que yo no te voy a ir a la casa y estirarte la mano. ¿Cuánto tiempo tiene esa chica, para empezar? ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro meses, mamá. ¿Cuatro meses? Pero, escúchame, pero yo solamente te pido que me hagas una oportunidad. Ya, Tal, como yo te dije, no económicamente. Solamente ayúdame a estar mientras en casa. Hazme hasta juntar dinero junto a lo necesario y yo me retiro de casa. Corazón, por eso vienes tarde, por eso estás todo así. Uno no te puede decir nada porque tú al toque te exaltas. Es que dime cómo quieres... Es que mami, tengo que salir. Dime a qué quieres que haga tonterías en la calle. Y tú siempre me decías, ¿quieres salir adelante? Trabaja. ¿Quieres conseguirte algo? Trabaja. Y es lo que hago. Tal vez no tengo un trabajo establecido. ¿Ahora por qué? Porque vas a ser papá. Es que... Pero tiene... Joana, Joana, pero tiene un motivo en la vida por cambiar. No solo eres tú que está correcto que eres su madre, pero ahora tiene un hijo en camino por el cual tiene que estar él bien para dar un buen ejemplo. ¿Por qué no pensó eso antes? ¿Por qué no pensó antes? O sea, ¿te tiene que todavía tener un hijo para que recién cambie, señorita? Joana, escúchame, Joana, escúchame. Las cosas ya están hechas. Viene un niño en camino, una criatura, una bendición de Dios. Sí, señorita. Que tiene tu sangre. ¿Por qué le vas a negar la oportunidad a esta criatura que no tiene la culpa de nada, a que puede estar con su abuela jugando, que le ayudes quizás a poder formarla junto a tu hijo? Señorita, yo trabajo. ¿En qué momento me voy a dedicar a cuidar una niña y una bebé? No te estoy diciendo que vas a tener que dedicar a criarla, sino que tú le des un espacio en tu corazón a tu nieta porque te va a necesitar. Quien va a criar va a ser su mamá y obviamente tu hijo que es el padre. Pero es importante siempre la figura de una abuela porque vas a aportar para que ellos críen bien a tu nieta. Quiero escuchar a mi tribuna. ¿Qué opina de esta historia? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, David. Señora, dele una oportunidad más a su hijo. Apóyelo, apóyelo bastante. Yo sé que usted va a querer a ese nieto. Es su primer nieto o nieta. Apóyelo, aconseguelo bastante. Gracias. Otra opinión del público. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, David. Yo también le digo lo mismo. Que reflexione, que cambie porque es su hijo y va a tener su nieto. Por favor, dele una oportunidad, señora. Reflexione, es su sangre. Una más. Una opinión más, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, Anita Lady. Le aconsejo a la señora, por favor, como madre, que le apoye a su hijo. Y un niño que viene por hacia adelante, puede ser su bendición de usted misma. No es que usted lo va a criar así en su mamá, su papá, para que lo apoye. Lo apoye, le doy, no moralmente, apóyelo. Bueno. Joana, Jonathan, ¿qué más quisieras decirle a tu madre? Que como estamos viendo, tu mamá aún no puede aceptar lo que acaba de enterarse. Bueno, también decirle a mi mamá sobre algunas cosas que me pasaron anteriormente, cosas que siempre te guardé, como lo que me pasó cuando tenía ocho años, cuando abusaron de mí. Y tú no te enteraste nada de eso. Cuando abusaron de mí, cuando hicieron muchas cosas conmigo y no te tenía y no te sentía. O sea, mirá, es como de las personas, y yo te conozco cómo es tu carácter. Yo conozco cómo tú eres, cómo reaccionas, cuando, yo te conozco por eso que cuando tú dices de impulsivo, o tal vez de impotente, cuando reaccionas, porque todo eso, o sea... No, Jonathan, tú te vas de mi casa, yo te dije bien, claro, yo no quiero sorpresas. Yo te pido una oportunidad. Tú eres mayor, tú eres el mayor. De ti sigue Brigitte. ¿Qué ejemplo le das tú a tu hermana? ¿Eso? ¿Qué ejemplo le das a mis dos otros hijos menores? Joana, ¿sabes qué ejemplo le va a dar a sus hermanos? Un ejemplo de que él cometió un error y salió adelante. Y de ahí me vengan con sorpresas también, ¿no, señorita? Joana, yo creo que te estás cerrando demasiado en una situación que no solo tienes que manejarlo con reglas, sino que tienes que manejarlo con el corazón de madre. ¿Qué ejemplo le va a dar eso? Que hacia la otra también va a venirme también, que se enamoró y salió embarazada. Sé muy bien que cometí muchos errores. Tú siempre me decías que el error es humano, que nadie somos perfectos y que siempre los errores vamos a aprender. Y a mi bebé yo no lo veo como un error, sino lo veo como la mejor bendición del mundo. Sí, la verdad que a mí me sorprende mucho la actitud que estás tomando. Joana, me sorprende mucho la actitud que estás tomando. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder ayudar más profundamente a esta historia. Pero, Joana, deseo de corazón que ustedes solucionen este tema y que tú pienses que él es tu hijo y que la hija que viene en camino es tu nieta y lleva tu sangre.